Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenido a Guisá, es un placer. Yo soy Manolo Tito. Hoy vamos a hacer una comida muy popular, sobre todo en la provincia de Cádiz. En Málaga también se hacía antes, pero ahora no mucho. Ahora la gente cuando hace un puchero, pues de la carne sobrante de la pringa, pues suelen hacer croquetas y cosas así. Pero yo en este caso no voy a hacer croquetas, voy a hacer ropa vieja, que este es el plato que vamos a hacer hoy. Se trata, como os he dicho antes, de la pringa que ha sobrado del puchero. Ayer en el programa número 7 hicimos un puchero malagueño. Esta es la carne que le eché y esta es la carne que vamos a utilizar hoy para nuestra ropa vieja. Esto es un trozo de jarrete, una pechuga de gallina, le vamos a echar dos patatas que después freiremos, una cebolla bien grande, si no dos medianas, cuatro dientes de ajo hermoso, estos ajos son granainos, que son muy buenos, son esos morados que vemos en el mercado, y además se les quita la piel muy bien. Una hoja de laurel, un poco de vino blanco, garbanzo, o garbanzas en este caso, del puchero, y un poquito de aceite. Ahora vamos a empezar ya rápidamente a hacer nuestro plato. Vamos a coger las garbanzas y el aceite, y nos vamos para la sartén, que la tengo ya caliente. Echamos el aceite, así, esperemos que se caliente un poquito, ya está la sartén muy caliente, y vamos a echar los garbanzas, para que se doren un poquito. Ahora ya cuando ya la tenga doradito, volvemos y continuamos con nuestro plato. Bueno, pues ya tenemos nuestros garbanzas doraditos, los hemos fritos, y ahora en el mismo aceite, de dorados los garbanzos, vamos a echar la cebolla y el ajo, y también la hoja de laurel, que le da muy buen gusto cuando se fríe un poco. Y vamos a hacer, vamos a dejar que se cochen bien, la cebolla ya se ve muy picadita, muy finita. Y ahora, dentro de un ratito, cuando ya esté la cebolla muy pequeñecita, más o menos 20 minutos, por ahí, volvemos. Pues ya tenemos nuestra cebolla, en su punto. Ya que te quede dar ahí, cebolla y el ajo y el laurel. Buenísimo, mi piernecita, ha estado como 20 minutos, 25, que voy al 6, al 5, perdón, y ahora lo he puesto al 7, porque tengo un poquito más de color. Seguidamente, le vamos a echar, la gallina. No la movamos demasiado, o por lo menos, con movimiento envolvente, para no romperla. Y vamos a echar también el carrete. Así. Y ahora, vamos a echarle, un poquito de pimienta. Y un poquito de sal. y el vino. Lo ponemos al máximo, hasta que se evapore. le vamos a echarle, los garbanzos. Pero eso se lo haremos, cuando ya esté, el vino un poquito, evaporado. Y ahora volvemos, ¿vale? Pues bueno, ahora vamos a echar, los garbanzos. Doradito. Y darle unas vueltas, así, para no moverlo demasiado, porque si no se puede arrojar la carne. Incluso los garbanzos. Y las patatas, están friéndose, ya están listas, ya están en su punto. Y las hice en la cocot, que es de hierro, y salen buenísimas, las patatas aquí. Tiene que estar así, bienesita, no son patatas demasiado, fritas, ni tostadas, ¿eh? se la van echando. La voy a coger mejor, con la... Un minutito. La espumadera, la última. Las patatas van sin sal, si queréis, echarle un poquito de sal, porque le falte, se la echar aquí, en la ropa vieja. Tampoco mucha, porque ya la ropa vieja, ya la sal. Repitamos del fuego, la cocot. Aquí. Vamos a dejar, a retaparlo mejor. Que se enfríe, el aceite. Ahora las patatas se herían, con toda, la cebollita, que buena. Está súper tierna. Estaba la cebolla, en el momento, porque también hago, una compota de cebolla, muy rica, para los patés, que ya os enseñaré, cómo se hace, para las navidades. Y tiene que estar así, muy, muy, muy suave, y muy bien hecha, y tierna, tierna. Lleva granadina, lleva azúcar, lleva clavo y canela. Pues esto, queridos y queridas, ya está hecho. Esto ya está hecho. Dentro de, un momentito, estoy con vosotros. Lo voy a emplatar. Y aquí tenéis, la ropa vieja, que acabo de hacer. Mira que pinta tiene, que calentita está, lo bien que huele, y lo vamos a acompañar, con una rosca, unas rosquitas, de harina de garbanzo, que eso lo hacen, es muy típico, del pueblo de Casabermeja, la traen todos los días, del pueblo. O, con una hogaza, media hogacita, de pan cateto, de ala orín. Ambos panes, son ideales, para esta comida, pero sobre todo, las roscas, de harina de garbanzo. Y por supuesto, una cervecita, fresquita, que viene muy bien, a esta hora, del mediodía. Espero que os guste, lo fácil que es, ya lo habéis visto, es muy, muy, muy fácil, y buen provecho, y adiós. Gracias por ver el video.